¡Suscríbete al canal! Las pensiones de cosas de enfermedad y demás son muy bajas. Yo empecé a trabajar desde los 14 añicos. He sido carnicera, charcutera y ya cuando me separé, ya me hice autónoma. Seguí con mi oficio de charcutería y llevo ya, te digo, 30 años trabajando por mi cuenta. Los autónomos, desgraciadamente, están muy dejados de la mano de Dios. Es o trabajas o no comes. No hay ayudas de ninguna parte. El comercio ha sido engullido por las superficies grandes. En Zaragoza hay muchísimas. Con lo cual, pues, usistimos de mala manera y apuro de muchas horas. Y esperemos que esta crisis no nos cueste más dinero a los que estamos trabajando diariamente 10 horas. Porque lo veo injusto que se le pague a un banco miles de millones de nuestros bolsillos y que se desahucien a miles de personas. Y encima esos bancos se quedan los pisos. Es que, uff, no entiendo nada. Nuestra capital es medianamente pequeña, se está bien. Y se estaría mejor si unos políticos majos y buenos lo llevaran a cabo. Siempre hay cambios en las vidas. Y en políticas, y en generaciones, y en todo. Y ahora toca un cambio, un cambio total. Y ahora toca un cambio, un cambio total.